La actual es licenciada a María Vargas, en San Diego. Un aplauso con su diente de esta posibilidad, y se hace que se le sigue, dedicado a nuestra herida y a esta posibilidad. Un saludo también, en parte de vos, a expresionalizar esta unidad de gente privada, fabricada en la zona de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!